¿Te ha pasado que llegas tarde en la noche a un montallantas, llantería, gomería, como quiera que se llame el lugar en donde te pueden despinchar o solucionar un problema de aire en la llanta trasera y la persona que está ahí te dice yo no se la desmonto, usted bájela? Si es así, quédate en este video porque hoy vamos a ver los aspectos generales que debes tener en cuenta para desmontar la rueda y poderla montar correctamente sin que te quede desalineada la cadena o mal instalados los frenos de la misma. Para muchas personas este tema de desmontar la rueda puede ser algo muy sencillo y muy obvio, pero habrán otras que han tenido que pasar por la situación de no tener cómo desmontarla o no saber cómo hacerlo y están varados o pinchados o llegaron a algún lugar y les pidieron el favor a la persona que atendía y les dijeron no qué pena yo no le desmonto la rueda, desmóntela usted. Si ese fue tu caso o si no quieres que te ocurra, pues vamos a explicarte cuáles son los pasos que debes seguir para desmontar la rueda trasera. La rueda delantera ya tenemos un par de videos y te vamos a dejar en la descripción del mismo en donde hemos hablado de cómo desmontar la rueda trasera y en general así se desmonta en todas las motos, pero la rueda trasera sí tiene algunas variaciones dependiendo de cada modelo de motocicleta. Hoy vamos a tratar de explicarte lo más general de este asunto, aprovechando esta Z 125 que es una moto bastante rara en Colombia y que vino a cambiar su rueda trasera, así que acompáñenme a hacer este procedimiento. El primer caso que vamos a mirar el día de hoy es cuando la moto tiene en la llanta trasera disco de freno. Este es, en términos generales, uno de los casos más comunes en las motos de medio y alto cilindraje. Aquí, por el tamaño, me va a ser un poco más fácil de explicar porque esta llanta es pequeñita y es muy liviana. Entonces, vamos a mostrarles. Lo que vamos a hacer aquí es exactamente igual a lo que haríamos en una moto más grande, solamente que todo está ligeramente reducido. Luego, vamos a mirar cómo hacer este mismo procedimiento en una moto que tenga freno de bandas, en donde ya vamos a encontrar más elementos mecánicos que requieren un procedimiento diferente para desmontar la rueda. Lo primero que tenemos que hacer, y tal vez es lo más obvio, es desmontar la tuerca que asegura el eje posterior. Cuando hacemos este procedimiento, vamos a tener libre el eje para poderlo retirar y la llanta, de esa manera, va a descolgar del sitio en donde está instalado. Así que, vamos con eso. Ya una vez retirado la tuerca, lo que tenemos que hacer es retirar el eje. Vamos a ayudarnos con el pie para soportar la rueda y evitar que esta caiga bruscamente. Entonces, golpeamos en el eje de manera cuidadosa y vamos a retirarlo completamente. En estos momentos, todo el conjunto va a caer hacia el piso. Y aquí, lo que vamos a tener que hacer es desmontar la cadena con muchísimo cuidado para retirarla del kit de arrastre y poder así liberar completamente la rueda. Todas estas ruedas vienen con unos bujes. Tenemos que estar muy seguros de cuál buje pertenece a cada lado de la moto. Normalmente, son diferentes para evitar las confusiones. Si son iguales, pues claro, mucho más sencillo. Este va a ser el buje del lado izquierdo, este del lado derecho. Aquí ya hemos desmontado la rueda. ¿Qué tenemos como elementos en la parte posterior? Vamos a tener la mordaza del freno, que esta normalmente va ubicada sobre un carrilador que le permite moverse hacia adelante y hacia atrás. Vamos a tener la cadena del kit de arrastre, la cual va a caer. En algunas motocicletas la podemos dejar por el lado de afuera o en otras, como en este caso, va a quedar aquí suspendida. ¡Gracias! 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 Ya hemos instalado la rueda que va a ir en esta motocicleta. Vamos a empezar a hacer todo el procedimiento para ensamblar. Recuerda que cuando desmontamos el kit de arrastre vamos a encontrarnos que en esta parte del porta sprocket siempre vamos a tener unos cauchos ubicados en esta zona del rim. Esos cauchos cumplen la función de absorber las vibraciones y cada vez que nosotros hacemos un acelerón en nuestra motocicleta actúan como un amortiguador entre el porta sprocket y el rim. Porque si no estuviesen, destruiríamos completamente la superficie del rim si esto fuese contacto metal con metal. Estas piezas de caucho son diferentes en cada modelo de motocicleta y si se desacomodan, tienes que volverlas a colocar en su posición original. Como ya vimos, tenemos un disco de freno en la parte de la llanta trasera. Ese disco tiene que quedar en medio de las dos pastillas de freno que son estos dos elementos que tenemos acá. Aquí tiene que quedar el disco. Tenemos que abrir sí o sí las dos pastillas y nos vamos a ayudar con este destornillador. ¿Qué vamos a hacer? Una leve presión para darle espacio a que el disco entre justo en la mitad de las dos pastillas de freno. Eso también nos va a permitir maniobrar la rueda más fácilmente para poder ubicar tanto la cadena como los bujes que van a cada uno de los lados. Entonces, vamos a montar el buje en esta parte de la rueda. Este buje va a ir en esta posición y tenemos que hacerlo desde este momento. Si no quedan montados desde ahorita, más adelante va a ser mucho más difícil instalar los bujes. Vamos a levantar todo el conjunto de la rueda evitando que se desacomode precisamente la mordaza. Vamos a apoyar las ruedas sobre nuestros pies. Aquí, por ejemplo, se me acaban de desacomodar las pastillas. Que es algo que es muy común que ocurra en la instalación de este tipo de ruedas. Con la ayuda del destornillador, las vuelvo a reacomodar. También tengo que tener presente que la mordaza tiene que quedar ubicada allá al fondo, en el deslizador. Para que no se me vaya a mover ni me vaya a quedar mal instalada. Aquí, en este punto, ya tengo toda esta parte instalada. Si miramos por este lado, aún me falta la cadena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con ya el conjunto acomodado, pasar la cadena. Esta es una KTM y aquí el procedimiento es ligeramente diferente. Aquí, la cadena la tenemos colgada en esta parte lateral. Miguel está ubicando completamente la rueda. Y una vez la tiene ubicada y ya centrada, lo que va a hacer es posicionar la cadena. Él solo podría hacerlo, pero yo le voy a ayudar un poquitico. Y es pasar el eje. Mándela hacia atrás. Otro poquito. Acomódelo allá. Empújela más hacia atrás. Listo. Eso en el caso de esta moto, que la cadena me puede quedar colgando aquí, en esta parte exterior de la tijera. En la moto que les estoy mostrando, la cadena me queda colgando. Así que te voy a llevar un procedimiento diferente. Vamos a ella. En este caso, ya como les expliqué, pusimos bujes, abrimos mordaza. Pero la cadena no la pude dejar colgando sobre la tijera. Así que debo tomar la cadena, instalarla previamente en el rin. Colocar el buje y dejar todo este conjunto listo para subir la rueda e ingresarla al interior de la mordaza. Aquí ya finalmente tengo todo el conjunto instalado, todo montado. Lo que sigue es mandar el eje por toda la mitad. Si tienen algún acompañante, como lo acabo de hacer con Miguel, pues súper. Si no y están solos, su ayuda es el pie. El pie es el que les va a ayudar a acomodar la rueda. Y él lo van a utilizar para llevarla hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Vamos a montar el eje. Y acomodar todo el conjunto. Aquí la parte más complicada es lograr hacer que el eje pase finalmente por el buje posterior, donde está soportada la mordaza y el agujero de la tijera o el eje de salida. Así que aquí tenemos que jugar con el pie para subir, bajar y buscar cómo llevar nuestro eje hasta la parte final. Algo que muchas personas tienen como duda es qué pasa con la cadena. La cadena tiene unos tensores. Y mientras esos tensores no los movamos, vamos a asegurar que la cadena no va a cambiar de posición. Mientras estemos seguros que el disco de freno quedó en toda la mitad de las dos pastillas de freno, vamos a tener bien instalada la parte posterior de la rueda. ¿Qué más debemos hacer? Mover la rueda y asegurarnos que está completamente libre y que nada la está obstruyendo para su movilidad. Asegurándonos también de empujarla hacia adelante dependiendo de cómo estén los tensores, porque hay tensores que al empujar la rueda nos permiten que la rueda se deslice o hay tensores de cadena que tenemos que mover la rueda hacia atrás. En el caso de esta motocicleta debemos empujar la rueda hacia atrás para asegurarnos que está contra los tensores de la cadena. Una vez hacemos esto, ya procedemos a ajustar la tuerca. Una vez ajustada la rueda, recuerdan que tuvimos que abrir las pastillas de freno para poder asegurar el disco adentro, pues tenemos que ciclar el freno, que es tomar la anca, oprimirla en varias oportunidades hasta que tengamos las pastillas cerradas sobre el disco y aseguramos que el freno esté correctamente ajustado. Recuerden que en el caso de su motocicleta tenga sensor de ABS en la llanta posterior, sí o sí deben retirarlo para hacer el desmonte y el proceso de instalación de la misma, porque es muy fácil que debido a la complicación que ya vieron que se tiene para montar la rueda, durante el proceso de instalación golpeen el sensor con el disco y éste impida la fácil colocación de la rueda. Entonces, en el caso de BMW deben utilizar una Torx 30, pero en la gran mayoría de las demás motocicletas, con solamente una llave o una copa 8 milímetros, van a poder retirar el sensor de la ABS. Yo recomiendo que coloquen el tornillito ahí para que después no olviden que han desmontado el sensor y éste lo pueden asegurar en algún punto para que no les empiece a bailar. El siguiente es el ejemplo típico de una motocicleta de bajo cilindraje que utiliza frenos de bandas en la parte posterior y éste proceso de desmontar la rueda es un poco más complicado porque tenemos más piezas móviles en la parte posterior. Así que les vamos a explicar cómo desmontar la rueda en éste tipo de casos. Lo primero que tienen que hacer es revisar por este lado. En esencia, lo que cambia con una motocicleta de freno de disco es que aquí vamos a tener un juego de bandas. Vamos a tener un mecanismo de freno de banda que opera a través de una varilla y tenemos que desmontar ese mecanismo para poder hacer la instalación de la rueda. Así que lo primero que debemos hacer es iniciar por soltar las bandas, que es retirar este tornillo. En las motocicletas, dependiendo del modelo, va a variar el tamaño de la tuerca. En este caso estamos haciéndolo con una tuerca 14 milímetros. Al desmontar completamente el mecanismo de las bandas, vamos a liberar el mismo para poder retirar la rueda. Este sistema de bandas siempre va a tener esta varilla y esta varilla también hay que desmontarla para facilitar el desmonte del mismo. Así que vamos a retirar este tornillo. En este caso es con una llave número 13. Aquí ya tenemos completamente liberado el mecanismo de bandas. Ahora sí podemos proceder a desmontar el eje de la rueda. En este caso debemos tener cuidado con el buje, ya que es mucho más fácil que se nos caiga en estas motocicletas. No tenemos espacio acá para sostenerlo ni nada que lo pueda tener dentro del plato de bandas. Aquí ya, como está la rueda trasera desmontada, lo que vamos a hacer es proceder a retirar el plato de bandas. Y aquí lo podemos observar. Lo vamos a dejar a un lado. Por este otro lado lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la otra motocicleta. Retirar la cadena. Que la podemos dejar descansar en la tijera. Aquí nuevamente tenemos el plato, el porta-esproque. Vamos a tener los mismos cauchos, así que hay que tener cuidado de cómo los ubicamos. Y de cómo al momento de armar volvemos a colocar esto en posición. Ya hemos hecho lo que hayamos necesitado hacer con nuestra rueda. Vamos a proceder a instalarla. Así que vamos a devolvernos desde el último paso hacia los posteriores. Lo primero es volver a instalar el plato porta-esproque nuevamente al interior de la rueda. Recuerden que aquí hay un buje. Este buje, en este caso está en buenas condiciones, está bien soportado. Pero con el paso del tiempo puede salirse. Así que hay que colocarlo aquí adentro. Lo siguiente. Buscar que el plato porta-esproque quede al interior de estos cauchos. Estos cauchos pueden salirse, así que es muy fácil que podamos tener la rueda acostada. Y ahí sí hagamos el proceso de instalar el porta-esproque. Una recomendación. A esto no se le debe colocar ningún tipo de grasa para colocarla al interior del mismo. La grasa con la suciedad que va a ir recibiendo puede generar un elemento de fricción que dañe la ubicación o que vaya dañando los cauchos. Este juego también es normal. Pero un juego excesivo debe revisarlo porque ya podría implicar la necesidad de reemplazar los cauchos. Listo. Una vez tenemos todo este conjunto, lo vamos a colocar nuevamente. Vamos a tomar la cadena, la vamos a colocar en el plato y vamos a alistar nuestro eje. Aquí pueden haber variaciones. En el caso de esta motocicleta, el tensor es de este estilo de tornillo. Entonces lo vamos a montar en conjunto, todo completo. Pueda que el tensor sea de otro estilo y vaya al interior de la tijera. Entonces debemos dejar listo el tensor de la cadena para que no nos vaya a afectar la instalación del eje. Vamos a montar solamente una parte del eje. Levantamos la rueda. Y lo montamos hasta acá. Como pueden ver, ahora tengo que instalar nuevamente este conjunto. Pero para poderlo instalar, necesito devolver un poco el eje. Por ende, no lo mando completo, sino que solo lo llevo hasta esta posición. Instalo nuevamente el plato donde van las bandas. Y aquí viene una operación un poco cansona. Y es que tengo que sostener este buje en simultánea, mientras que mando el eje de lado a lado. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? Llevar el eje un poco hacia adelante. Monto el buje. Y ya, con esa pequeña ubicación, lo lanzo completamente al otro lado. Nuevamente, el tensor de cadena, acomodo todo como estaba ubicado. Acomodo nuevamente de acá, porque se me desacomodó en el proceso de instalación. Lo importante aquí es asegurarnos que el tensor de la cadena queda correctamente ubicado. Una vez colocados los dos tensores, vamos a instalar la tuerca que ajusta el eje. La acercamos, pero todavía no la ajustamos, porque si la ajustamos demasiado, vamos a perder la movilidad de este elemento. Y aún tenemos dos cosas más que instalar. Ahora tenemos que reubicar esta varilla. Esta varilla se encarga de asegurar el plato que transporta o que soporta las bandas y lo deja en posición quieta para nosotros poder frenar la motocicleta y que las bandas no se vayan rodando con la misma rueda. Entonces, vamos a volver a colocarlo acá. Vamos a instalarle los elementos que ella traía, que eran esta pequeña platina, esta pequeña arandela, una guasa y vamos a instalar nuevamente la tuerca. Este tipo de tuercas que ustedes ven que tienen estas ranuras es porque están diseñadas para utilizar un pin de seguridad como este. Estos pines, al momento de instalarle, se abren dos de las orejitas para asegurar que la tuerca no se vaya a mover por vibración. Si no ponemos este pin, esta tuerca muy seguramente con el paso del tiempo se va a soltar sola. Así que lo que vamos a hacer es montar el pin. Aquí el pin ya no se va a salir. Y vamos a abrir las orejitas del pin. Aquí ya aseguramos que no se va a romper, que no se va a salir la tuerca y que vamos a tener esto completamente asegurado. El siguiente paso es instalar nuevamente el mecanismo que acciona las bandas. Dentro de este mecanismo nos vamos a encontrar con este pequeño pasador. Este pasador tiene un agujero. Vamos a montarlo en medio de estas dos placas, para que quede ahí asegurado. Vamos a tomar esta varilla que es la que acciona cuando oprimimos el pedal del freno. Le vamos a montar esta pequeña arandela y la vamos a llevar por acá. La vamos a ingresar por ese pasador. Esta arandela, este mecanismo, utiliza una tuerca especial como esta. Esta parte de acá, esta parte que ven con esta ranura, debe ir conectada y debe ir hacia adentro de ese pasador que les acabo de mostrar. Vamos a proceder a instalarla. ¿Cómo funciona este mecanismo? Cada vez que nosotros ajustamos esta tuerca, estamos haciendo que las bandas actúen de manera más cercana a la banda. De modo que, con medio de tocar el freno, obtengamos la frenada. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Está tan largas las bandas que la llanta nunca frena. ¿Cómo vamos a hacer que frene? Girando esta tuerca para acercar las bandas hacia esta posición y así lograr el efecto de frenada. Estoy seguro que se están preguntando cuántas vueltas debo darle a este tornillo para estar seguro de que las bandas quedaron correctamente ubicadas. Y la respuesta es que depende del desgaste que haya en las bandas. En este caso, por ejemplo, aún tenemos un freno bastante largo. Si observamos todo el recorrido que debemos hacer acá en el pie para poder obtener una frenada en la rueda. Así que debemos darle otras cuantas vueltas hasta obtener una frenada en donde con un toque más leve, con un recorrido más corto de esta palanca, obtengamos la frenada de la rueda. Ya hemos ajustado un poco más. Y debemos recordar que este ajuste es muy acorde a las preferencias del piloto. Idealmente debería ser un toque muy leve para obtener la frenada. Sin embargo, hay personas que prefieren tener una sensación más larga de freno, otras que prefieren una sensación más corta. Esto sí ya es a gusto del consumidor. Lo más importante es que tengan presente que la rueda siempre debe quedar completamente libre. No puede quedar frenada debido a este ajuste. Si queda frenada, las bandas se van a recalentar. Y ese proceso de recalentamiento va a hacer que pierdan el freno y que, por el contrario, la moto no frene. Así que, importantísimo verificar el libre movimiento de la rueda. Y ahora sí, con estos dos elementos finales completamente ajustados, podemos proceder a ajustar la tuerca que soporta todo el conjunto de la rueda y del porta-sprocket. Aquí ya hemos terminado de hacer el ajuste correspondiente a este modelo de motocicleta. Todas tienen mecanismos muy similares que va a variar el tamaño de las tuercas que cada una de ellas va a utilizar. Así que es súper importante que ustedes conozcan cuál es la herramienta que corresponde a su motocicleta. Porque el procedimiento, si bien va a ser el mismo, lo que va a variar es el tamaño de cada una de las tuercas. Además, como recomendación, una vez terminen de hacer este procedimiento, revisen cuáles fueron las tuercas que desmontaron, los tornillos que tuvieron que soltar y nuevamente rectifiquen que hayan quedado bien atornillados para evitarse en problemas a futuro. Y recuerden verse el video completo desde el principio hasta el final, porque de esta manera YouTube nos posiciona mejor y es la forma en que ustedes nos agradecen por este contenido valioso que les estamos entregando. Y no olviden, denle suscribirse a nuestro canal de YouTube y denle click a la campanita para que así YouTube les recomiende más videos de nuestro canal. Y hasta aquí el video del día de hoy, porque este video lo teníamos pendiente después de haber hecho habilidades mecánicas 1 y habilidades mecánicas 2. Pueden verse esos dos videitos, aquí les vamos a dejar la descripción. Así que ya saben cómo desmontar la llanta trasera de su motocicleta, porque estoy seguro que en algún momento van a necesitar desmontarla, despincharse y muy seguramente les van a decir, yo le despincho la llanta, pero no se la desmonto de la motocicleta. Así que si les gustó, compártelo con algún amigo motociclista, denle click a la campanita, suscríbanse al canal, porque el conocimiento es de todos. Nos vemos hasta la próxima.